Buenas, mi nombre es Ani Juliana Restrepo, estudiante de Ingeniería Civil de la materia de Mecánica de Medio Continuo. En este momento voy a hacer el informe en formato video de nuestra visita al laboratorio de Ingezuelos. Bueno, el día miércoles 5 de junio, mis compañeros y yo, acompañados por el docente a cargo, nos desplazamos hacia las instalaciones de Ingezuelos en el municipio de Apartado con el propósito de afianzar nuestros conocimientos adquiridos durante el semestre en la materia de Mecánica de Medio Continuo. Bueno, el principal motivo de nuestra visita a Ingezuelos fue asistir a su laboratorio en el cual se llevan todos los procesos que son necesarios a la hora de evaluar las condiciones físicas de las muestras de suelo. Además, otro objetivo fue cómo podríamos reunir todo lo que aprendimos en la visita del laboratorio de todos los procesos que vimos y relacionarlos con lo que hemos visto en teoría durante el semestre en la materia de Mecánica del Medio Continuo, además de encontrar su verdadera aplicación. Bueno, lo primero que hicimos al ingresar fue recibir la bienvenida del fundador de la empresa Ingezuelos, el ingeniero José Luis Aldana, y nos contó cómo fue que inició su empresa y los retos que ha afrontado con ella en nuestra región. Bueno, la primera máquina que vimos al entrar al laboratorio fue la Multiusos. La máquina para el ensayo de comprensión inconfinada es un equipo diseñado para aplicar las cargas manualmente a velocidad constante mediante una biela acoplada a un dispositivo de engranajes situados en la base. Luego están las balanzas que son en las que se pesan nuestras muestras para el límite de líquido y el límite de plástico. Después nos mostraron el aparato de escasa grande que es utilizado para determinar el límite de líquido de una muestra de suelo. Este límite de líquido es la cantidad de humedad en el suelo que se necesita para pasar del estado plástico a un estado líquido y es una propiedad clave para la clasificación y el comportamiento del suelo. Ahí se cerró con 15 golpes, o sea que eso lo podemos coger para el primer punto. ¿Cómo que se cerró? ¿A qué te refieres? La rayita. Él tiene un cortecito, cuando yo empecé a dar los golpecitos, él estaba de esta manera. Estaba bien. Ok. ¿Quién le tomó una foto a ese? No. 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 Después seguimos con el horno de termostato y los tanques de curado. El horno de termostato es utilizado para secar muestras de suelo y determinar su contenido de humedad. Y los tanques de curado, pues el curado, primero que todo, es el proceso mediante el cual se mantiene el contenido de humedad y la temperatura adecuada en el material recién vertido o moldeado. Y esto se hace para asegurar un desarrollo óptimo de sus propiedades. En las muestras de concreto se mantiene su temperatura, previene fisuras y aseguran que los resultados que se muestran reflejen la verdadera resistencia al material. ¿Qué se hace con el ensayo? ¿Qué se calcula con este porcentaje de asfalto que tiene la muestra como tal? ¿Hay asfalto que se vete muy rápido? ¿Para qué eso no pase? Si empiezan a haber alguna fisura después en la asfalto y todo eso, pues van obviamente a los ensayos de extracción de asfalto, a las briquetas y todos los ensayos que hay que hacer. Pues para eso se pesa antes de y se lava con gasolina. Esto se lava con gasolina. Para hacer este ensayo hay que ponerse tapabocas y todo. Cuando lo hacemos, ni cerrando la puerta se controla el olor. Acá tenemos la máquina. Y por último tenemos la prensa hidráulica de compresión y la prensa de flexión. Para la prensa hidráulica de compresión, pues es el proceso de fallar el cilindro. Y es esencial para determinar la resistencia a la compresión y evaluar la calidad del concreto. El procedimiento es el siguiente. Primero, se debe curar el cilindro por lo menos 28 días en condiciones controladas. Mantenerlo húmedo y medir su diámetro y altura con precisión. Segundo, debemos verificar la calibración de la prensa. Y limpiar las placas de compresión. Tercero, debemos centrar el cilindro entre las placas de la prensa para asegurar que la carga sea uniforme. Cuarto, debemos configurar la prensa para aplicar la carga de manera constante hasta que el cilindro falle. Para la prensa de flexión, que es fallar la viga, pues el proceso es similar. También se debe dejar la viga en curado durante 28 días. Se debe registrar las dimensiones de la viga. Se debe asegurar que la prensa esté también calibrada y limpia. Se debe ajustar los soportes según la longitud de la viga. De la misma manera, también se debe aplicar la carga continua y uniforme hasta que la viga falle. Y ahora nuestra conclusión. Pues en resumen, los ensayos y procesos del laboratorio de suelos proporcionan los datos fundamentales que alimentan los modelos y teorías de mecánica del medio continuo. Permitiendo una comprensión profunda del comportamiento del suelo bajo diversas condiciones. Esta integración es esencial para diseñar estructuras seguras y sostenibles. Y para realizar predicciones precisas sobre el comportamiento del suelo en situaciones reales de ingeniería.